¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Frods y me da un montón de gusto, ya saben que están aquí conmigo acompañándome en este juego que se llama Creature. Ya chequé los combos, cambié un poquito los controles, a ver cómo me sirve. El combo era cuadro XX o X cuadro cuadro. Entonces, pues vamos a probar este... ¿En qué nos quedamos? Aquí matamos al Grandulón, ¿no? ¿Para dónde será? ¿Para acá? Igual me imagino que acá. Aquí, miren. ¿Ahí hay alguien? Vamos a estrenar combo. ¿Dónde estás? ¡Eh, chavos! Eso, así se hace. Y así son los combos. Así son los combos. ¡No, se me agarró! Que lo aplicó mal. Ya es, así es, así es. ¿Vieron? Mucho más fácil, señores. Mucho más fácil. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién está? ¿Qué hubo? ¿Quién anda aquí? Obviamente, pues, yo salvo, ¿no? Por cualquier cosa, situación, no nos tenemos que confiar. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah! ¡Me espantaste, putín! ¡No, me agarró! Es que el problema es que luego se atoran otras cosas y ya no le puedes dar bien el combo. Ahí ya me bajó sangre el perro. ¡Hijo de puta! ¡Me espantó! Bueno, ya regresé de aquí. ¡Y ahí hay una vieja loca! ¡No mames, dale! Como se debe, ¿verdad? Sí. Ya se murió. Eh, ¿qué más hay aquí? Eh, ¿qué más hay aquí? ¿Aquí? Hay otro vato, me imagino yo. Vamos a grabar. ¿Tenemos que grabar? ¿Qué es lo que estos contenidos tenga? Aquí hay otro señorito. ¿Qué es lo que está señorito? Aquí, bajando, dice. ¡Ahí te voy, güey! Vámonos. Con todo, ahora sí ya te puedo matar. Dicen que me des. Eso espero yo. Eso espero yo. Eso espero yo. Ahora no tienes ni cabeza ni brazos para comerme. Vámonos. Por aquí yo creo. Sí, perfecto. Ahí se sabe, sabe. Y yo no quiero sabe, sabe. Ok, vámonos por aquí. Chiquitos bebés. ¿Qué hubo? Mmm, mmm. Ok. Ok. ¿Qué hubo? Otro mundo de estos. ¿Con cuál ponía la defensa? Ah, ya. Acordé. Saltele, chiquito. Como que no me salió el combo con este vato. Échale, échale, papá. Sáltale. No mames, güey. ¿No le corté el brazo? Bueno, ya. Lo matamos. Es lo que cuenta, ¿no? Eh, mmm. Sabe, sabe. ¿Tenemos que ir para acá? No sé. No, no se puede. Entonces. Vamos aquí. ¿Aquí qué hay? Esas sirven bastante. Para congelar a los monstruos locos. Y vamos para acá entonces. ¿Quién está aquí, señor? A ver. A ver. A ver. Uy, uy. Un cojo, un cojo. Déjese venir, puto. Vamos. Eso. Muérase. Por ahí le, güey. Qué diferencia. Y ahora quién es de aquí. Otro señor. Dándose la ducha. Déjame. Te agarro. Uy, güey. No sé que no lo iba a leer. Vale. Ya me lo chateé. Aquí. Incomodando a la gente que se ducha. Ya saben. Ya saben, saben. Aquí me echo para abajo. Y le nado. Ok. Y ya. Y ahora qué pedo. ¿Cómo salgo de la duchi? Duchi. Ah, ahí. Hay otra vieja. Hay que montarla. A ver, señorita. También. La agarré en la ducha. No mames, pero... Esa de... Tranquila. Esa creo que la mataba mejor así. Con pinches combos. Pinche vieja. Vámonos. Verga. ¿Cuánto me bajó? Pinche vieja. Ahí es por donde llegué, creo, ¿no? Aquí, denme el vidorris, porfis. Uy, ahí es uno grande. Qué bueno. Gracias. Aquí, qué pedo. Nada. Vámonos. Ah, no mames, putín. Órale, güey. Ah, no, que tienes que romper. ¡No! ¡No, no mames! A ver, ven. Ya te moché un brazo, por loco. Otro. Ahí está. ¿Otro? Hasta estos güeyes son fáciles de matar así. ¿Tú qué quieres? Ya sabes que te mato, por lo que vienes. Vámonos. ¡Ay, güey! Ya le agarré la onda, chavos. A ver, ¿qué? Aquí, vidorris. Quiero vidorris. Ya estoy llenito. Aquí. No, eso no lo quiero. Ok, salvo teléfonos sonando, ya saben. Pero por eso nunca contesta. De hecho, en modo incómodo. Ay, qué pedo. Siento que me puedo tirar ahí, pero no sé si deba. De hecho, creo que sí me voy a tener que tirar por ahí. O esto lo tendrá que mover. A ver, vamos a mover esto. Ah, chavos. Que vean. Y allá hay otro camino, pero... No sé, yo me quedo por aquí. Vamos a salvar. Porque no sabemos qué es lo que pueden esperarnos aquí. Aquí, un vato, aquí en la esquina. Oh. Qué huele, señor. Déjeme, le ayudo. A la mierda lo maté. Discúlpeme. A ver. Vida. Pero tengo vida llena. No creo que nada. Mira, esta madre sí la necesito. Esto sí lo necesito. Presa. Ok, ya tenemos. ¿Vamos a agarrar a Abidorris? No, sí, vámonos. Ya, porque... Ay, güey. Ay, güey. Ay, 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 mi puto. No te parto, tu madre. Ya, murió. Por la paz. Ok. Entonces yo creo que nos tenemos que ir por aquí. Oh, y aquí hay una vieja loca. Estas, estas hay que matarlas con puro cuadro. Ya me di cuenta. Porque están bien babosas. No saben cuando el mundo tiene que aplicar un combo. A ver, señorita. Se tarda mucho en su intro para que la maten muy rápido. Vámonos. Con todo. Cállese. Cállese. A mí no me toque. Sí, vieja la bosa. Ahí está. Ok, para eso haces todo un intro bien loco. A ver, vámonos acá. Vamos a romper esto. Vamos a romper todo. Como con Kratos y Link. Y Link. Ok, por aquí llegué. Necesito una vida, ¿no? O algo. Ah, creo que es por acá. Es por acá. Ay, güey. Aquí nunca se me habían trabado los frames. Y se me están trabando en este mismo instante. Otra vieja loca. Es que grabo cada... Que me voy a enfrentar con un monstruo. Después de vencer un monstruo. Para que no haya problemas. Para no... Por si se me toca algo muy cabrón, pues... Ya saben cómo es este rollo, ¿no? Ahí son dos viejas locas. Mmm. 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 Ya está. Muerte. Ahora ya está de acá. Eso. 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 Ya le moché. Ahí algo. Un brazo, creo. Ah, bien. Muerte. Ya. No me toques. Ok. Eh... O sea, vamos a ver, como les dije. Hay que irnos por aquí. Yo creo, me imagino. No. Pues creo que no. Entonces hay que abrir por aquí. Me complico la vida. Bien. Vamos bien. Me agrada. Ya estoy con más ánimo. Porque ya estoy contento. Porque ya sé qué pedo con los combos, señores. Ya. Ay. Mames, pinche Frosty. A ver. ¿Qué pedo? Abrimos. Pues vamos a abrir. Salvamos. Y aquí, señores. Mmm. Aquí hay que ponernos pilas. ¿Qué pedo? ¿Y mis poderes? Espérate, güey. No lo alcancé a usar. Qué puto. ¿Qué? Ah, sí lo maté. ¡Uh! Estoy bien, pero... Este... ¿Cómo lo activo? A ver. Aquí. Una dinamita. Tengo que saltar en la mesa. ¿Qué pedo? Denme la dinamita. Ya. Y... A ver. A ver... Mmm. 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 Oh. Ponga la dinamita. ¡Perfecto! Ese era el leoncito, ¿verdad? De hace rato, al principio Y yo sabía que ese güey se iba a ponerlo Entonces mejor poderse Estos vatos como sea, ya tenemos combos Para darles, matar y lele Eh, continuamos Bueno, nada más No empezamos mal Bueno, me dieron la vida Ah, carajo A ver, ese es el de venir No, pica madre A ver Ok, ya después de que me bajó Media vida Me voy por aquí No sé si esté por aquí Voy a grabar, señores ¿Qué hubo, carnal? Déjame, te mato Ya estuvo Y ahora No sé, ¿para dónde chingados es? Ah, pues es aquí, güey ¿Y hubo? ¿Quién anda ahí? Ok, aquí Nada ¿Y acá? Vidorris Necesito vidorris, señores ¿Aquí qué? Balas Y un arma No mames, quiero la arma No mames, quiero la arma, güey Carajo Ah, bueno Muchas balas, señores ¿Por qué las vamos a necesitar? Yo recuerdo que Habían unos vatos Que tenían una sierra Y otros más Pero recuerdo mucho A los de la sierra Entonces Esto se va a poner loco Muy loco ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Mierda Ah, no mames Ah, no mames Me agarró medio combo Qué mamada A ver, espérate No me está saliendo esto Es así Vean cuánto me bajó El hijo de puta Aquí debe de haber vida Ok A ver No mames La verga Me cayó aquí Mucho desmadre Como para que sea el solito ¿No? Te la pelaste, chaval A ver Señoritos Aquí no ¡Ah! ¡Y! No puedes Pues sí puede Uy, creo que sí va a poder Creo que me tengo que saltar Ahora Déjeme Salgo Se va a poner bien No puedo llegar hasta allá Mejor Mierda ¡Ah! ¡Qué puto! A ver Espérense Eso no se vale Estas trampas Eso Eso Grúñeme Grúñeme Que me vuelvas a gruñir No mami Creo que hasta eso resulta más pinches posibles Que por hoy Con el que acabo de meter Ah sí ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Uh! Estoy bien pinche motivadote Señores Estoy bien motivadote Matando monstruos Y abriendo puertas Aquí Voy a tener que venir para acá Señores Creo que acá ya se van a empezar a poner locos los vatos Y voy a tener que encontrar ¡Esos eran los que yo les decía! Vamos a ver qué pasa Voy a salvar Y a ver cómo nos podemos enfrentar contra estos ¡Ahí ya! ¡Pucho! ¡No mames! Pues es que el vato se tarda Pues yo le tengo que pegar A ver Ah ya veo Ok Es que ahí me marca abajo Y no me fijo Ok Dinamita Necesito dinamita Para abrir ahí Entonces necesito acá abajo Buscar Dynamite Ok Entonces Tendríamos Que ir acá Salvamos Y ahí hay otro vato con sierra Ya lo escuché A ver A ver putín De la pela ¡Ah! Espérate Te mato Y... Pues yo pensé que era más pedo con estos güeyes Pero parece que no Al igual en otras ocasiones se han de poner más locos Aquí pues tengo que salvar y se me olvida Vidorris Y... Parece que aquí nada más había vida Acá Ah, acá 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 Ahí es acá Ok Híjoles Aquí son dos Así que aguas Ay, el otro güey se quita No mames A mí no me pegues Pégala Ahí ¡Ah! ¡No más güey! ¡Ah! Ya puedo O sea Con todos ustedes Pela A ver Yo estaba buscando el Dynamite Pero no encuentro el Dynamite Entonces ¿Qué pedo? Digo yo Ah, tengo que empujar esta cosa Perfecto Y aquí encontramos una llave Ok Okidoki Llave que no sé para qué papelines Tengo que usar Un pequeño laberinto Este juego Señores Pequeño Pequeñitimo Laberinto Uh, ya me cayó La whisky Cálmese Putín ¡Ah! Cálmese Putín Dije Tengo más llaves O aquí tengo que usar la llave No, aquí no la tengo que usar Déjenme Salvo Salvo Ahí ya no había nada Oh, 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 oh Ya recordé Tengo que ir a la habitación De acá Creo Hay otro vato aquí Y hola compadre Ahí está Ahí está Chinga Ahora llegué por otro lado Creo Bueno, ya Sí será Conseguí la llave A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ¿A dónde carajos iré? Por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa ventana no le tengo mucha confiancita ¿Por qué está abierta? A ver Aquí salvo Salvo Siento que me acerco A algo peligroso Y ya valí Ya, niña Deja de estar comiendo Tenemos que pasar esto A ver Vamos a llamar a cada voz Órale Hija de Esa todavía no le agarro la onda Y creo que antes hasta me bajaban menos Mira, bueno Encontré vidorris, ¿no? Que es lo que cuenta Y acá hay otro vato ¿Cuántos son? Es uno A ver Ven Ya está Y ahora para acá Ay, qué desmadre esto, ¿eh? Y todo por una dinamita Ah, puto Ahora sí me diste ¿Qué no? No, no Me agarra Incómodo Dale Ya está A ver Aquí no habrá ¿Sangre? ¿Por qué se putina y bajó? No, creo que no hay ¿Y aquí qué pedo? Mmm Secretos, señores Secretos Muchos secretos hay aquí ¿Y abro? Abrí ¿Qué hay aquí? Dice Loading Algo va a pasar Quizás Puede ser A lo mejor ¿Quién sabe? Tal vez Mmm Balas Pero bueno Ya nos extendimos un poco Yo creo que aquí la vamos a dejar Ya está poniendo bastante bueno este juego Estamos avanzando más Creo que ya pasamos la primer parte Y Ya saben En la descripción les dejo Los enlaces para seguirme en mis redes sociales Suscríbanse Suscríbanse Like, ayuda Ya saben que ayuda un chingo Este Espero que les esté gustando esta serie Tanto como a mí Me está empezando a gustar también bastante Y pues cuídense Nos vamos viendo a la otra Adiós ¡Gracias!